Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez. Bueno, muy buenas tardes a los medios de comunicación que están el día de hoy en esta demostración de democracia verdadera, la que nuestro comandante Chávez catalogó de democracia participativa y protagónica. Y no es poca cosa que el más grande partido de la historia de Venezuela, y me atrevo a decir el partido más grande, más organizado de toda América Latina, haya convocado al pueblo de Venezuela al total de un poco más de 20 millones de votantes, mujeres y hombres que tiene el registro electoral venezolano, para que por la vía del voto directo y secreto, escojamos a nuestras candidatas y candidatos a alcaldesas y alcalde, 335 municipios, y a nuestras candidatas y candidatos para gobernadora y para gobernador. Eso habla del talante profundamente democrático del autor de esta propuesta, que es nuestro presidente Nicolás Maduro, y del talante profundamente democrático del Partido Socialista Unido de Venezuela. Revisen ustedes qué partido de la derecha o de la ultraderecha venezolana, convoca incluso a sus militantes para preguntarle si está de acuerdo con los dirigentes que tiene en sus correspondientes direcciones. Direcciones no, son dirigentes, secretarios generales, presidentes autonombrados en esos partidos de la derecha, y algunos incluso se hacen nombrar presidentes vitalicios de sus partidos. El Partido Socialista Unido de Venezuela no consulta, no solamente consulta a las bases militantes, más de 7 millones que están inscritos en nuestro partido, sino que consulta también para que todo el pueblo, en una especie de antesala de la elección del próximo 21 de noviembre de 2021, pues opine, pues vote, pues exprese su opinión por la vía del voto, escogiendo a nuestras candidatas y a nuestros candidatos. Vamos a salir, sin duda alguna, muchísimo más fortalecidos, porque somos el único partido en Venezuela que le pregunta a la gente quién quiere que sea el representante de la fuerza de la revolución venezolana para el próximo 21 de noviembre. Y lo que hemos encontrado y los reportes que tenemos en la sala situacional es una inmensa afluencia en los centros de votación, con un cumplimiento estricto por parte del Consejo Nacional Electoral. Este Consejo Nacional Electoral, que fue escogido como producto de las negociaciones con los distintos sectores de la oposición venezolana y que se está estrenando con absoluta gloria el día de hoy con la elección esta de las primarias para escoger candidatas y candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Debemos felicitar al Consejo Nacional Electoral, al directorio del Consejo Nacional Electoral, rectores principales y rectores suplentes, felicitar a todo el personal del Consejo Nacional Electoral que una vez más demuestra que Venezuela cuenta con el sistema electoral más eficaz, más seguro, más transparente y más rápido del planeta entero. Felicitamos a su presidente, Pedro Calzadilla, y por intermedio de él a las rectoras y rectores principales y suplentes. Por eso es que cuando nos preguntan, y estábamos en las negociaciones con los distintos sectores de la oposición venezolana, nos preguntan si estábamos de acuerdo con que viniera observación internacional a estas elecciones, lo hemos dicho una y otra vez. Por supuesto que estamos de acuerdo para que los países de Europa y los países de otro continente, pero sobre todo los europeos, aprendan cómo se hace una elección eficaz, segura, transparente, rápida. Ojalá vengan representantes de la Unión Europea, de Naciones Unidas, del Centro Cárter a la elección del próximo 21 de noviembre de 2021, para que vean cómo es que se realiza una elección con un sistema electoral absolutamente transparente, seguro y eficaz, que da resultados el mismo día de la elección, pocos minutos después de que se cierren las mesas. A diferencia de otros países donde hay que esperar meses, hasta mes y medio hubo que esperar para que dieran resultados en otros países, hubo países que se consideran el hegemón del planeta entero, que cuentan con un sistema electoral muy arcaico y muy precario. Así que cada vez que hay una expresión de fiesta democrática, como la que está ocurriendo el día de hoy, con la afluencia que está ocurriendo y un respeto absoluto a las normas de bioseguridad y de distanciamiento social, uno coloca su cédula en un sitio de resguardo, le colocan alcohol después de que emite el voto, la cola está organizada de manera de que se cumplan con las normas de bioseguridad. Así que estamos profundamente satisfechos por la respuesta que está dando el pueblo de Venezuela hoy a esta convocatoria a primaria. Y es un proceso muy sencillo, muy rápido, y aun cuando es un proceso interno, involucra a todo el pueblo de Venezuela, puesto que está convocado todo el que quiera venir a opinar para escoger a sus candidatas y a sus candidatos. Vamos a comenzar con una breve ronda de preguntas. Voy a responderle a Gioser Entrena, por Globovisión. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Por favor, queríamos conocer el balance de la jornada en todo el país y vimos en las imágenes que el proceso fue rápido, pero a través de su palabra, ¿cómo lo apreció? Gracias. Bueno, realmente el sistema electoral venezolano con estas nuevas máquinas, cuando el terrorismo y la derecha quemó las máquinas de votación antiguas, allá en el depósito que tiene el Consejo Nacional Electoral en Mariches, creían que estaban de esa manera obstaculizando la expresión del pueblo de Venezuela, la expresión democrática de Venezuela, y ocurrió exactamente lo contrario. Este sistema electoral cuenta con máquinas mucho más robustas, mucho más seguras, tenemos muy pocos reportes de contingencia, tengo entendido que solamente 11 reportes de máquinas de contingencia en más de 5.200 máquinas que se han desplegado en todo el territorio nacional, y lo más importante y bonito de este acto del día de hoy es la gran cantidad de gente que se encuentra en todos los centros de votación emitiendo su opinión para escoger a las candidatas y a los candidatos. Es fundamental el hecho de que un partido, del tamaño del Partido Socialista Unido de Venezuela, el más grande que haya conocido en la historia de este país, pues convoque a quien quiera, cualquier vecina, cualquier vecino que quiera opinar sobre la selección de nuestras candidatas y candidatos a alcaldes o alcaldesas, cualquier vecino o vecino que quiera opinar sobre la escogencia de nuestros candidatos y candidatas a gobernador o a gobernadora, pues bueno, esta es una oportunidad para dirigirse a los centros de votación y la gente atendió el llamado. A la gente en Venezuela es un mensaje que tiene que recibir de una vez por todas aquellos factores de la derecha venezolana que son enemigos del voto, que quemaron las máquinas de votación, que permanentemente hacen llamados a violencia, hacen llamados a invasiones, hacen llamados a intervenciones extranjeras contra Venezuela, hacen llamados a bloqueos y a sanciones y el pueblo de Venezuela una y otra y otra vez les da una lección, una lección de democracia verdadera y les dice, la única manera de que ustedes tengan acceso a poder en Venezuela es por la vía del voto. No existe en Venezuela ninguna otra vía que no sea la vía del voto y el pueblo una y otra y otra vez les envía ese mensaje. Voy a responder la pregunta del periodista Oscar Pineda por Unión Radio. Bueno, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Todo chévere. Presidente, tengo dos preguntas. Una con respecto a este proceso de elecciones primarias abiertas, en caso que algún militante del PSU, por ejemplo, interpele, quiere interpelar estos resultados, ¿pudiera hacerlo? ¿Cuál es el proceso? Con respecto a otro tema, usted ha dicho justamente ahora en su exposición que estas elecciones el 21 de noviembre son producto de los acuerdos de la mesa de negociación. Yo quisiera conocer si es posible, por ejemplo, que en México se sumen nuevas garantías a este proceso. Sí, fíjese. Comienzo con su segunda pregunta. No, con la primera. Este proceso electoral del día hoy es una elección primaria y aun cuando puede votar quien quiera hacerlo y esté inscrito en el registro electoral y cumpla con los requisitos establecidos así por el poder electoral, es una elección que depende de la comisión electoral del PSU de Venezuela que preside, que coordina a nuestro primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello. Es decir, el Consejo Nacional Electoral es nuestro apoyo técnico y es un apoyo técnico de singular importancia por el tremendo despliegue que ha habido de las máquinas de votación, el plan república, el servicio electoral, los órganos subalternos que se organizaron para el despliegue, para servir la mesa del acto de votación. Pero los resultados correspondientes del día de hoy de los candidatos a las 23 gobernaciones y candidatas y de las candidatas y candidatos a los 335 municipios le corresponde a la comisión electoral del PSU de Venezuela y la dirección nacional que tiene entre su reglamento la posibilidad de que cualquier militante o persona haga algún tipo de señalamiento ante la comisión electoral del PSU de Venezuela. Pero yo estoy seguro, visto la robustez del sistema electoral venezolano y cómo ha venido transcurriendo el proceso con una tremenda afluencia en absoluta paz, en absoluta serenidad, estoy seguro que van a haber resultados muy contundentes culminado el proceso del día de hoy que van a ser anunciados por nuestra comisión electoral y seguramente todos vamos a terminar satisfechos, unidos, todos juntos, unidos, para ir a la verdadera batalla. Hoy son las prácticas. Hoy es el entrenamiento de verano y vamos luego a la verdadera batalla y vamos a derrotar a la derecha en las elecciones del próximo 21 de noviembre. Usted me preguntaba por los temas del diálogo y hay algo que es una verdad incontrovertible y es que nosotros ya estamos en un proceso de diálogo y negociación con todos los sectores de la oposición venezolana. Las garantías electorales que ya están aprobadas, las garantías electorales y la misma escogencia del Consejo Nacional Electoral es producto, en efecto, de ese proceso de negociación y diálogo con casi todos los sectores de la oposición. Solamente falta conversar con los restos del guaidosismo y bueno, veremos qué pasa en los próximos días. Gracias. Última pregunta por Última Noticia, Endri Alvarado. Sí, buenas tardes, diputado. ¿Cómo estás, Endri? Todo chévere. No, quería consultar con usted, bueno, ¿qué mensaje le puede dar a la oposición que todavía no está casada o no cree en esta metodología de participación donde las bases consultan a su partido para elegir a los candidatos? Mire, no es la primera vez que la derecha venezolana se encuentra frente a un abismo y da un paso al frente. Ya lo hicieron y el saldo siempre ha sido muy negativo para ellos porque Venezuela tiene la venezolana y el venezolano tiene muy arraigado en su ser nacional, en su espíritu, tiene muy arraigado el carácter democrático de nuestro país. Nuestro país se expresa de manera democrática permanentemente cuando las personas son consultadas, cuando conforman un consejo comunal, cuando conforman una mesa técnica de agua, cuando conforman una asociación de vecinos, de manera permanente. Hay una expresión de la democracia en Venezuela que Chávez adjetivó como participativa y protagónica. Nuestra democracia no es solamente democracia, sino que está en permanentemente expresión del protagonismo del pueblo de Venezuela. Y el pueblo, todo, el pueblo que vota por el chavismo y el pueblo que vota por la oposición, les está mandando permanentemente un mensaje a estos sectores que se fueron a matar personas en el año 2014, que se fueron a cerrar calles en el año 14, en el año 17, que promovieron una invasión de Venezuela desde Colombia, que promovieron un desembarco de tropas mercenarias en Macuto el pasado 3 de agosto del 2020, que se negaron a la llamada que hizo el presidente Nicolás Maduro en el mes de marzo del año 2020 cuando teníamos enfrente la peor pandemia que haya enfrentado la historia de la humanidad. El presidente Maduro dijo dejemos la política de lado y convoco a todos los sectores de la política de Venezuela para que juntos atendamos y ataquemos la pandemia por COVID-19. La respuesta fue negativa porque estaban en el plan de los mercenarios y paramilitares entrenados en Colombia para desembarcar en mayo aquí. Se han negado persistentemente a los llamados que se le han hecho al diálogo y se han negado persistentemente también a participar en elecciones presidenciales. Político que no participa en una elección presidencial no es un político porque la única manera que tienen las fuerzas políticas para medir el favor que tengan o no del pueblo que lo escoge es el voto. No tienen una y otra. ¿Cuál otra hay? ¿Cuál otra? ¿En cuál elección? Perdónenme que lo nombre hoy en una fiesta tan importante y tan gloriosa como la que está viviendo el pueblo de Venezuela el día de hoy. ¿En qué elección se ha medido un señor como Leopoldo López, ese terrorista? ¿En qué elección se ha medido para ser escogido para algo en los últimos 10, 15 años? Yo le puedo decir una. La última vez que ese señor se midió en una elección fue en una primaria en el año 2012. Iba tan mal en esa primaria, iba tan mal en los números que tuvo que renunciar previamente y apoyó a Capriles Radonqui porque iba por detrás de la ambulancia en esas elecciones. y nosotros sabemos que algunos de estos sectores de la derecha los restos del guaidocismo principalmente se rehúsan a participar en elecciones porque le va a mostrar al mundo la realidad y la realidad es que absolutamente nadie considera que ellos sean dirigentes políticos de ninguna tolda política, nada. Revise bien, revisa bien lo que dicen las encuestas, lo que dicen los sondeos y sobre todo revisa lo que le dicen los opositores a ese señor Guaidó cuando se le ocurre asomar la nariz en las redes sociales lo que le responden lo que le dicen el profundo desprecio con el que se expresan por parte de él así que el único llamado que yo puedo hacer no es el llamado del Partido Socialista Unido de Venezuela ni es nuestro llamado es el llamado del pueblo de Venezuela aquí hay democracia aquí hay paz y la única manera de que se diriman los asuntos entre venezolanas y venezolanos es por vías constitucionales pacíficas electorales y en consecuencia profundamente democráticas muchas gracias tenían ustedes allí las declaraciones del presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez una vez ejerció su derecho al sufragio en la escuela básica nacional padre Mendoza ubicado acá en la parroquia del valle ha certificado una vez más que Venezuela cuenta con el sistema electoral venezolano más confiable y transparente del mundo al tiempo que precisaba una gran afluencia en estas elecciones primarias abiertas del partido socialista unido de venezuela además que habla del talante democrático en el país en estos 22 años de revolución también el doctor Jorge Rodríguez sentenciaba que la única vía para dirimir cualquier diferencia es el voto es la constitución y también esto es producto estas elecciones que se realizan y las que vienen en el 21 de noviembre de ese diálogo político y social el que ha llamado el gobierno revolucionario así transcurren estas elecciones primarias esta cita con la democracia por supuesto nosotros estaremos llevándole cada detalle desde la parroquia al valle adelante muchachos gracias 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 gracias